No, no me voy a casar, no me voy a casar con un tipo que quiere que deje de trabajar. ¿Tú sabes lo que hizo? Fue al trabajo. Él sabe que mi jefe no quiere que tengamos relaciones. Está celoso por el vestido del trabajo. Yo sé que está un poco apretado y que yo estoy un poco mayor para esto, la verdad. Pero es el trabajo, yo no voy a ser una mantenida. Tengo una vecina que es una mantenida, que la pobre pasa una tristeza y una soledad, y ella no sale nunca. Yo no quiero ser una mantenida, él quiere que cuando nos casemos me vaya a vivir a su casa. Y mis amigos, hay hombres que no quieren que tú tengas amigos. Yo soy inmigrante, yo no me tengo amigos. Esa es la familia que yo me he hecho aquí. ¿Entiendes? Yo no voy a dejar de ser eso. Yo no voy a dejar de ser quien soy para casarme con un tipo que no me quiere. Espérate que voy a entrar en el pasillo, no me cuelgues. Yo no sé por qué yo siempre le tengo miedo a este pasillo. El machismo, el alamor, ni qué sé yo. Espérate. Oye, oye, pero... O sea, espérate. Espérate que sentí un ruido. Espérate. Oye, 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 oye